hola hola mis pasajeros sean todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo si eres de las personas que te has preguntado cuál es la mejor ciudad de los estados unidos para vivir actualmente este es tu vídeo así que acompáñame a descubrirlo mi nombre es miguel mendoza y esto es viaja con miguel y Hemos llegado a la ciudad de Elizabeth, Nueva Jersey, y para comprobar que esta es la mejor ciudad para vivir si eres hispano en todos los Estados Unidos, voy a estar entrevistando a diferentes profesionales, como lo pueden ser barberos, taxistas, limpieza del hogar, meseros, cocineros, etc. para ver cuánto se gana y cuánto se gasta y en general cómo es la vida en esta ciudad, así que acompáñame. La ciudad de Elizabeth tiene una población de casi 140.000 habitantes y está a menos de 30 minutos en tren de la isla new yorkina de Manhattan. Bueno, señores pasajeros, les puedo decir que desde la isla de Manhattan hasta la ciudad de Elizabeth hay un trayecto de 30 minutos. Y ahora vamos a ver qué precio tiene el pasaje en tren desde Manhattan a Elizabeth y de Elizabeth a Manhattan. Y tiene un precio de 7.25 dólares por trayecto. Atención a este dato. Cerca del 70% de la población de Elizabeth es de origen hispano, principalmente de colombianos, cubanos, peruanos, puertorriqueños y venezolanos. Esta última comunidad es actualmente la que tiene el mayor crecimiento. Esta característica se hace muy notoria en la oferta gastronómica y ocio de la ciudad, ya que posee numerosos restaurantes, bares y discotecas latinas, por lo que no se te hará difícil sentirte como en casa. Otra de las bondades de esta hermosa ciudad es que posee muy buenas instituciones educativas. Así que, como la ley estadounidense lo garantiza, todos los niños tienen derecho a la educación. Es más, si tus hijos, por tu decisión, no están estudiando, te puedes meter en tremendo problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué país es? Peruano. Peruano, de Perú. ¿Y cuánto se puede ganar mensualmente taxiando? ¿Acá en Uber? Sí. Bueno, yo empecé esto hace cuatro años. Sí. Hace cuatro años uno ha ganado suficiente como papá todos los niños. Pero este último año, empezando en septiembre, más o menos, el trabajo ha bajado bastante. Yo no sé si porque hay muchos carros, o no hay mucha demanda. ¿O las dos cosas? O las dos cosas. ¿Un aproximado mensual de cuándo se puede ganar trabajando de taxi? En las mejores épocas, pues uno llega hasta 5.000 a la semana. ¿5.000 a la semana? Sí, pero ojo que es líquido, no, ahí tienes que contar. Claro, la gasolina, el gasolina, el material del carro, todo eso, ¿no? Pero ese dinero, fácil, fácil. Ok. Y trabajando ocho horas, porque yo trabajo más que ocho horas. ¿O ocho horas diarias? Sí, de seis a tres o cuatro horas. Y si te está gustando este video, quiero que sepas que si te suscribes, das like y activas la campanita de las notificaciones, me estarás ayudando a que YouTube recomiende este video a más personas, y así me ayudas a seguir creando más contenido. ¿Cuánto ganas como auxiliar de cocina al mes? Aproximadamente se gana de auxiliar de cocina, como unos 3.000 dólares al mes. Ok, ¿y qué te parece la ciudad de Elizabeth para vivir? Pues la ciudad de Elizabeth es muy tranquila, de hecho, tienes muchos restaurantes latinos para disfrutar. Y el tráfico es tranquilo. ¿La recomendarías para vivir? Sí, lo recomendaría para vivir. Amigo, ¿y cuánto se puede ganar al mes siendo barbero en la ciudad de Elizabeth? Bueno, comenzando entre 2.500 a 3.000 dólares, ya cuando te haces tus clientes, seis meses después, puedes ganarte tus 6.000, 7.000, hasta 8.000 dólares. ¿8.000 dólares al mes? Sí. Ok, ¿y qué te parece la ciudad de Elizabeth para vivir? Sí, me encanta, la recomiendo al 100% para vivir acá. ¿Cuánto se puede ganar mensualmente siendo cocinero en la ciudad de Elizabeth? Aproximadamente, yo en mi caso me ganó 6.000 dólares al mes. 6.000 dólares. Ok, ¿y qué te parece la ciudad de Elizabeth para vivir? ¿La recomendarías? Sí, la recomiendo. ¿Por qué? Hay buenas oportunidades de trabajo y mujeres hermosas para disfrutar de ella. ¿Cuánto se puede ganar siendo mesera al mes en la ciudad de Elizabeth? Aproximadamente 4.000 dólares al mes, con tips incluidos. ¿Con propina incluida? Sí. Ok, ¿y qué te parece la ciudad de Elizabeth para vivir? ¿La recomendarías? Sí, la recomendaría porque primero, hay mucha oportunidad laboral y segundo, hay mucha oportunidad de vivienda. Uno puede encontrar fácilmente apartamentos. ¿Con papeles o sin papeles? Sin papeles. Bueno, mis pasajeros, ahora ha llegado el turno de averiguar cuánto cuesta el arriendo de un departamento en la ciudad de Elizabeth, así que vamos a averiguarlo. Bueno, bienvenidos a mi apartamento. Ok, gracias. Acá entran y encuentran este clóset, que es como para guardar utilidades. Ok. Por acá está la sala. Ok. Y luego el comedor y la cocina. Sala, comedor, cocina. ¿Cuántas habitaciones tiene este departamento? Una habitación y un baño. Ok. Y ya este corredor comunica al baño y a la habitación. Este es el baño. Y la habitación. ¿Este cuarto tiene clóset? Sí, está en esta parte. Este es el clóset de la habitación. Ok, perfecto. Amiga, ¿qué precio tiene un departamento de una habitación en esta zona de la ciudad? Es depende de la zona. En esta zona estamos pagando $1,350. ¿$1,350 dólares mensuales por este departamento de una habitación? Sí. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Mis pasajeros, otro dato muy importante a tener en consideración es que, a pesar de que muchas personas erróneamente creen que la Florida es el mejor estado para vivir si eres hispano en los Estados Unidos, te quiero decir que, lamentablemente, el estado de la Florida posee uno de los salarios mínimos más bajos de toda la Unión Americana. En contrapeso, los estados del nordeste del país, como lo pueden ser Nueva Jersey y sus estados limítrofes, como por ejemplo Nueva York, Connecticut, tienen uno de los salarios mínimos más altos. De hecho, en los últimos años, debido a la pandemia, muchos neoyorquinos se han mudado de Nueva York a Nueva Jersey, incluyendo ciudades limítrofes como Jersey City, Newark, Elizabeth, para vivir más económicamente, siguiendo ganando uno de los salarios más altos del país. Así que, teniendo esto en cuenta, el turno es para ti. ¿Te parece que la ciudad de Elizabeth es la mejor para vivir siendo hispano? Déjame tu opinión en la caja de comentarios y, como siempre, no olvides suscribirte y dar like. Y nos vemos en una próxima aventura. ¡Chao, chao!